¿Qué tal a todos? Bienvenidos a TV Hollywood. Hace un par de semanas comenzó a circular por el internet un boycott en contra de Kim Kardashian, la cual pedía la cancelación de su programa. Y el responsable de este boycott será demandado. Hasta el momento no se ha conocido la identidad de esta persona que comenzó todo un sitio en el internet destinado únicamente para recolectar firmas para lograr la cancelación del show y para que la gente no compre ningún producto ni de ella ni de su familia. Pero lo que sí se sabe es que la familia Kardashian ya está tomando cartas en el asunto y su abogado piensa demandar al creador de BoycottKim.com por asediar a la familia. Y aunque digan lo que digan, quizás sí es cierto que Kim tiene un buen número de seguidores, pero por otra parte no es secreto que muchos otros digamos que no es de agrado y se comprobó en BoycottKim.com ya que en la página ha logrado recolectar medio millón de firmas y el número sigue aumentando. ¿Y ustedes ya firmaron o siguen fieles a Kim? Veremos qué pasa. Nosotros los mantendremos informados como siempre. Mil gracias por preferirnos para andar bien informados de los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo. Les saludó Wendy Rodríguez, nos vemos.